La 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 Vas para allá, tu vas para acá La 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 Tuve tan bonito verte cruzar La 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 Al menos por un ratito por mi camino Yadito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento un paso de gigante Cariño, esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro, yo juro Cuando yo juro que estás ahí delante Yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante El mejor playlist para acompañar tus días Solo lo escuchas aquí, en Viva FM La primera radio smart del Perú ¡Oye, pon viva! Voy a jurar que estoy por olvidarte Después de hoy serás un punto y aparte Diré que da igual que nunca funcionó Lo que ayer era amor Voy a bloquearte de cada recuerdo Y si me llamas te dirán que estoy muerto No intentes, ya es tarde, el tiempo se acabó Se acabaron Dejas esperanzas de creer que a mí tú volverías